No se pongan de marranos Todavía no Pero ahorita van a aprender Cómo es Que se ponen a bailar bien apretado El siguiente paso es Entabla tu contacto No importa de qué tipo Sea piel lo que sea Es contacto No importa de qué tipo Si tú no ves ¿Qué es posible? No importa de qué tipo